Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mariana Martínez y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer esta animación loop. Antes de empezar recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales, pueden seguirme por Instagram, por TikTok, también si quieren apoyar mi canal lo pueden hacer por medio del link que se encuentra en la descripción, así me apoyan y me ayudan para seguir creando. Espero que disfruten del tutorial y vamos a empezar. Vamos a eliminar el cubo, tecla X y seleccionamos Delete, también vamos a eliminar la lámpara, la seleccionamos, tecla X, Delete. Ahora vamos a agregar nuestro triángulo, esto lo vamos a hacer con un cilindro, Shift A, en Mesh vamos a seleccionar la opción de Cilinder y vamos a abrir esta pestañita que está en la parte inferior izquierda y en Vértices le vamos a poner tres vértices para formar el triángulo. Vamos a rotar nuestro triángulo, nos vamos a ir en nuestro panel de propiedades y en rotación X vamos a escribir 90 y lo vamos a escalar también. En donde hice escala, Scale Z, le vamos a escribir 0.01 para que quede súper delgadito. Ahora nos vamos a pasar a Edit Mode con la tecla Tab y vamos a seleccionar la opción de Face Select para eliminar la cara de enfrente y de atrás. Seleccionamos la cara de enfrente, apretamos la tecla X y aquí seleccionamos la opción de Faces para eliminar la cara y hacemos lo mismo con la de atrás, seleccionamos tecla X, Faces y volvemos a Object Mode. Ahora vamos a agregar un modificador para darle un poco de grosor a nuestro triángulo, nos vamos a ir al icono de modificadores y el que vamos a agregar es el de Solidify y en Thickness le vamos a dejar tal cual como está en 0.01. Ahora lo vamos a duplicar, Shift T y con la tecla S lo vamos a escalar para que quede más pequeño. Vamos a seleccionar ahora ambos triángulos y les vamos a resetear las propiedades, esto es para que el próximo modificador que vamos a utilizar nos funcione de manera correcta. Con ambos seleccionados vamos a apretar las teclas Ctrl A y en la lista que nos aparece vamos a seleccionar la opción de Rotation and Scale porque a estos triángulos o al triángulo principal ya lo rotamos y lo escalamos. Ahora vamos a seleccionar el triángulo exterior y le vamos a agregar el siguiente modificador. Nos vamos a ir a Add Modifier y el que vamos a agregar es este que se llama Array. En las propiedades del modificador donde dice Count le vamos a poner 15 y en donde dice factor X vamos a escribirle un 0 y en factor Y le vamos a escribir 200. 200 es la separación que hay entre triángulo y triángulo. Seleccionamos ahora el triángulo interno, vamos a repetir el mismo paso, agregamos el modificador de Array. En Count también le vamos a poner 15, en factor X 0 y en factor Y la distancia va a ser un poquito más amplia porque nuestros triángulos son más pequeños. Le vamos a poner 270. Ahora vamos a agregar nuestra cámara y también la parte de animación. Nos vamos a ir a nuestra vista frontal con la tecla número 1 y vamos a traer la cámara a esta vista, nosotros no eliminamos la cámara. Vamos a jalarla con las teclas Ctrl Alt y 0. Vamos a seleccionar nuestra cámara que es este rectángulo que está acá y nos vamos a ir a nuestro panel de propiedades en el cuadro naranja. En la locación Y le vamos a escribir menos 4. Este va a ser el lugar en donde va a iniciar nuestra animación y aquí simplemente voy a ajustar mi cámara para que el triángulo quede dentro de ella. Vamos a empezar con la animación de la cámara. Voy a subir esta barrita que es nuestra línea del tiempo y le vamos a cambiar la cantidad de frames. En end en vez de 250 le vamos a escribir 100 que es lo que va a durar nuestra animación loop y después esta casillita azul la vamos a recorrer hasta el cel. Ya que esté en el 0 nos vamos a ir de vuelta a la parte de locación Y y le vamos a dar clic a esta bolita blanca para congelar nuestro primer frame y ahora le vamos a dar clic a este botoncito para que nos recorra a nuestro último frame. En locación Y le vamos a escribir un 4 positivo y le vamos a dar clic al ROM. Vamos a darle play. Y ahí ya tenemos la animación de nuestra cámara. El siguiente paso es animar nuestros triángulos. Vamos a seleccionar el triángulo externo, vamos a recorrer la casillita azul otra vez de vuelta al 0 y de ahí nos vamos a ir a nuestro panel de propiedades. Y en rotación Y vamos a dejar escrito el 0 y le vamos a dar clic al puntito blanco. Después nos vamos a recorrer hasta nuestro último frame, el frame número 100. De vuelta en rotación Y, ahora le vamos a escribir 360 y le damos clic al rombo. Damos play. Volvemos a poner nuestro cuadrito azul en el número 0. Ahora seleccionamos el triángulo más chiquito, nos vamos a nuestro panel de propiedades. En rotación Y igual, por ahora lo vamos a dejar en 0 y damos clic a la bolita blanca. Vamos a pasarnos hasta nuestro último frame. Y ahora en rotación Y le vamos a escribir menos 360 grados para que gire al lado contrario. Y de vuelta le damos clic al rombo. Damos play. Y ya tenemos hecha la parte de animación, ahora vamos a continuar con los colores. Nos vamos a pasar a nuestra vista de render. Y ahora le vamos a dar color a nuestro primer triángulo, este que ya está seleccionado. Nos vamos a ir a nuestro icono de materiales. Vamos a darle clic a New. Y en Surface le vamos a cambiar el material por un material de emisión. Vamos a escoger un color rosado. Y en Strength le voy a poner 5. Selecciono ahora el triángulo más grande. Le voy a agregar también el nuevo material. Le doy clic a New. En Surface cambio a emisión. Le pongo un color. Y también en Strength le pongo 5. Ahora le vamos a cambiar el color a nuestro mundo para que se vean mejor los colores neón. Nos vamos al icono de World Properties. Y en color vamos a bajarlo todo hasta un negro. Ahora para poder visualizar nuestro efecto de neón. Vamos a activar las propiedades de nuestro motor Eevee. Nos vamos a ir a este icono de la camarita. Y vamos a activar esta casillita de Ambient Occlusion. El siguiente paso es que le vamos a hacer los reflejos que se ven alrededor del triángulo. Nos vamos a pasar de vuelta a nuestra vista de material. Voy a salir de la vista de mi cámara. Y voy a agregar otro triángulo. Shift A. Mesh. Voy a agregar el cilindro que ya utilizamos. Lo voy a rotar en 90 grados con las teclas RX y luego escribir 90. Me voy a ir a mi vista lateral con la tecla número 3. Y lo voy a escalar a lo largo. Tecla S, luego tecla Y y Hal. Lo voy a acomodar para que quede a la misma altura de todos los triángulos que ya tengo hechos. Lo voy a ajustar para que encierre todos incluyendo mi cámara. Y después me voy a ir a mi vista frontal. Ahora lo voy a escalar a lo alto y a lo ancho. Me voy a ir al panel de propiedades, al cuadrito naranja. Y en escala X le voy a escribir 2. Y en escala Y también le voy a escribir 2. Me voy a pasar de vuelta a mi vista de render. Voy a pasar a la vista de mi cámara con la tecla 0. El triángulo exterior sigue seleccionado. Así que me voy a ir al icono de materiales para ponerle el material a este triángulo exterior. Le voy a dar clic a New. En Base Color le voy a poner un color negro. Y para lograr este efecto de reflexión simplemente voy a bajar todo el Roughness hasta 0. Ahora le voy a agregar un contraste. Me voy a ir al icono de Render Properties, al de la cámara. Hasta abajo voy a abrir esta pestañita que dice Color Management. Y en Look voy a escoger la opción de Very High Contrast. Y por último para darle el efecto de una especie de destello, arribita vamos a abrir esta pestañita de Bloom. Esto es lo que controla el efecto de neón. En Threshold le vamos a escribir 0.2. Y en Radio le vamos a poner 8. Damos Play. Y ya tenemos nuestra animación lista. Para guardarla nos vamos a ir al icono de la impresora. Después en esta carpetita vamos a elegir el lugar donde queremos guardar nuestra animación. En File Format vamos a cambiar a FFMPG Video. En Encoding cambiamos a MPG4. Y en Video, en esta parte que dice Output Quality, le vamos a cambiar esta opción de Perceptually Lossless. De aquí nos vamos a Render, Render Animation. Y esperamos a que nuestra animación esté lista. Y cuando termine Blender de Renderizar, abrimos la carpeta que seleccionamos para guardar nuestra animación. Y esto sería todo por este tutorial. Espero que les haya gustado este BJ Look. Como pudieron ver es súper fácil de hacer. Y si les gustó, entonces les agradecería mucho que me dejen un like, también algún comentario. Y si no se han suscrito a mi canal, recuerden suscribirse. También recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. De mi parte sería todo por este video. Y nos vemos en el próximo tutorial.